La pandemia de coronavirus ha rebasado ya los 2,3 millones de fallecidos en todo el mundo y roza los 106 millones de contagios globales tras registrar durante el último día 370.000 casos y otros 10.000 fallecidos más, según la actualización de este domingo por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha indicado un total de 105 millones de casos y 2,3 millones de decesos respectivamente, mientras que 58,9 millones de personas ya se han recuperado del coronavirus. Estados Unidos continúa como el país más afectado en cifras totales, con 26,9 millones de casos y 460.000 muertos, seguido por India con 10,8 millones y 154.000 fallecidos y Brasil con 9,4 millones y 230.000 respectivamente. En el grupo, entre los 3 y los 4 millones de contagios figuran Reino Unido, Rusia y Francia, mientras que entre los 2 y los 3 millones están España, Italia, Turquía, Alemania y Colombia.